hola qué tal amigos quiero hablar de uno de los vídeos más concurridos o más visitados en este canal su nombre es el incidente ovni de phoenix 1997 el caso real y la película como ven tiene muchísimas visitas son 121 mil visitas fue publicado hace ocho años con mil likes imagínense si no ha sido visitado algunas personas dicen ahora sé muchas cosas han visto la película otros quieren verla la verdad es que yo no he encontrado ningún enlace en la que le respondo al comentario más reciente compañero tiene la película con subtítulos y un link para descargarlo lo piden le digo que lo buscaré de nuevo y se lo paso y bueno pues que me apoye para que yo seguir haciendo estos vídeos y como pueden ver los los comentarios son muchísimos muchísimos muchos comentarios podría estar aquí haciendo muchísimos vídeos muchísimo tiempo por esto pero bueno vamos a hacer una recapitulación de lo que es este caso se trata de que fueron una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que se pudieron observar en los cielos de los estados de arizona y nevada y del mexicano sonora en la noche del jueves 13 de marzo de 1997 en un mes que no era como de lluvia de hecho esos lugares son bastante áridos áridos pues hay un desierto y también en sonora es un desierto no son lugares completamente en partes desolados me imagino que ahí fueron los avistamientos y bueno son los divide a estos dos estados una frontera que es la frontera entre eeuu y méxico y bueno es un mes en particular soleado de por sí es árido y desértico esa área pero ese en particularmente en ese en ese tiempo pues está muy muy este caluroso no pues no son tiempos de lluvia si acaso hay una o que otra lluvia esporádica pero no o corríganme si estoy equivocado quienes viven por allá no a lo mejor si llueve no sé diversos episodios de luces en el cielo fueron descritas por testigos entre las siete y media y diez y media de la noche en un espacio aproximado de 300 millas que son cerca de 480 kilómetros en una línea que atravesaría Nevada y Phoenix hasta el borde de Tucson Arizona hubo dos eventos distintos involucrados en dicho incidente una formación triangular de luces que se veía pasar sobre el estado y una serie de luces fijas en el cielo vistas en el área de Phoenix entiendo yo que si entiendo yo que eran una vez como ésta de por sí su formación es triangular todavía hacían otro triángulo supongo yo es lo que yo entendí no no sé qué que decía la película pero bueno habrá algún documental o a lo mejor investigadores nos podrán aclarar esto si aparte de esa forma los ovnis pues todavía hacían una formación extraña no en bueno en dónde estábamos bueno aquí habla de que se identificó el segundo grupo de luces con bengalas caídas por aviones que se encontraban de maniobras en el área de la base de de very gold water range ubicada al suroeste de arizona o sea bueno los las ubicó el gobierno de allá de estados años fifa simmington fifa simmington o five simmington quien fuera gobernador de arizona entre el 91 y 97 fue uno de los testigos de dicho incidente sobre el que se refirió tiempo más tarde como algo procedente de otro mundo o sea el gobernador de arizona de ese momento que ahorita lo vamos a ver es este señor del periodo del 91 al 97 hablo dijo bueno es una cosa de otro mundo bueno aquí está el gobernador estará interesante ver se pueden ver aquí una foto muy extraña una foto extraña pues como referente a esto no en este asunto y bueno este gobernador si ven aquí te hay que hay una imagen de quien en donde le quita la máscara es referente a la que le quita la máscara a un señor que se vistió como el en quizás burlándose del incidente como hablando de que bueno pues fue una cosa chistosa ya no o sea ya pero sí que no nadie se va a olvidar quedó ya en la mente de la gente ese gobernador pues imagínense para que un gobernador dijera eso total que ya era su ya estaba saliendo no no creo que se haya haya sido como para reelegirse para algo no se informó que las luces reaparecieron de 2007 y entre 2007 y 2008 pero se le atribuyó rápidamente el uso de bengalas militares lanzadas por aviones de combate en la base look de la fuerza aérea y bengalas conectadas a globos de helio lanzadas por un civil bueno así queda digo como para que un una parte de del gobierno de allá y que o sea federal me imagino no y para que un gobernador hayan afirmado que era una cosa de otro mundo ustedes creen que se hayan dejado ir por la finta como si fuera cualquier persona y cualquier persona del pueblo que diga hay una luz y ya digo y se distingue mucho una luz de bengala a esto que están describiendo no a esta nave forma de flecha no que sí también se ha visto se ha visto en diferentes partes del planeta si o no y aquí dice la línea de acontecimientos y vaya que esto da para hay mucha información esto da para para una hora o dos hay que aquí estar viendo la información así que les recomiendo si les gusta este tema pues suscríbanse y vean los vídeos en este canal se los recomiendo mucho vamos a descubrir cosas interesantes aquí dice aproximadamente a las 6 55 horas 18 55 ya es en la tarde un hombre informó haber visto un objeto en forma de b o de uv sobre el cielo de henderson una ciudad ubicada en el condado de clark nevada o sea y pegadito no el mismo sujeto afirmó que tenía el tamaño de un boeing 747 o sea grande no y que sonaba como viento impetuoso no vamos a ver cómo es un boeing 747 pues grandísimo como pueden ver está enorme es un edificio con alas este avión y bueno vamos a ver qué sonaba como un viento impetuoso o sea el artefacto el objeto este el omni y tenía seis luces en el borde delantero recorrió una trayectoria noreste sobre estos hace iba ni más ni menos que al sur estas son las seis luces bueno aquí hay cinco este es solo el comienzo amigos que les parece si vamos analizando poco a poquito esto si ustedes votan porque si dando like a este vídeo pues vamos a seguir con otra parte y otra parte de la información acerca del incidente de phoenix qué más hay acerca de esto no me parece muy interesante puesto que mucha gente llega todavía a preguntar por la película no porque pues bueno es un caso muy interesante bueno amigos y les recomiendo bueno pues el vídeo está muy corto la verdad mejor mejor vean mis nuevos vídeos les iba a decir que vean el vídeo pero vean mis nuevos vídeos mejor y hablaremos muy tranquilamente este y otros incidentes gracias por venir otra vez gracias por comentar por suscribirse por darle like y hasta la próxima cuídense mucho y buenas noches